La reflexión de hoy se encuentra en Hock 3816 ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? En el debate que tuvo con sus amigos, aunque no pecó, Hock sí llegó al punto donde Dios tuvo que llamarle la atención En su dolor y no encontrando respuesta a sus preguntas, se puso a justificarse ante Dios Por su obcecación se estaba equivocando en su forma de ver las cosas Dios tuvo a bien interpelarlo antes de que Hock se deslizase por la senda que lleva al pecado Le formuló varias preguntas para hacerlo razonar y ayudarlo a abandonar sus primisas erróneas ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? En los días de Hock esa pregunta no tenía respuesta Pese a los adelantos modernos aún hay hoy muchísimas cosas que el hombre desconoce sobre el mar Es tanto lo desconocido que se ha llegado a decir que el hombre sabe más del espacio que del mar Que está aquí mismo y del espacio tampoco se conoce gran cosa El señor presentó a Hock el desafío de explicar de forma conveniente Si también conocía a Dios los misterios de la naturaleza de los que no tenía ni noción Por supuesto el diálogo no buscaba tanto de lucidar asuntos científicos de astronomía Si no de dar respuesta a una pregunta ¿Cuánto conoces de Dios? Esta pregunta siempre confronta al ser humano Quizás no en el mismo término ni en las mismas circunstancias Pero el señor desafía a la humanidad de la misma manera hoy En su ignorancia Hock se atrevió a discutir con Dios Muchos hoy ignorantemente discuten con Dios o lo rechazan Porque no logran entender sus propias limitaciones Todo lo que Dios quiere de los seres humanos es la fe Fe para entender, fe para aceptar y fe para confiar Lo cierto es que en el Nuevo Testamento la epístola a los hebreos Nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios La fe hace que no entremos en pleito con nuestro Dios La misma fe nos sostiene en las cosas que no logramos entender Pero sobre todo es esta fe la que nos permite pasar por la vida Sabiendo que Dios es y que por lo tanto no hay nada que pase sin su conocimiento En vez de buscar pleito con Dios Empliemos nuestras energías en confiar y desarrollar más fe en nuestro insondiable Creador y Salvador Que hoy sea un día luminoso Donde la fe reemplace la idea de discutir lo que no entendemos Amén Que el Señor te bendiga Amén Que el Señor te bendiga Amén 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 Gracias.